Gracias por ver el video. Gracias a todos por su asistencia y el motivo de haber hecho hoy esta convocatoria es para inaugurar la exposición de uno de los primeros pintores que nos donó un cuadro para este museo, que es Pedro Ortiz Oliver, un espléndido cuadro que ahora está aquí expuesto y ustedes pueden verlo, y que me dio el otro día una lección el autor Pedro sobre lo que es la técnica del panchismo, que yo lo desconocía totalmente. Y ahora ya empiezo a entender algo de ello. Pedro es albaceteño, nació en el año 51, que es una buena cosa que me dio a compartir exactamente. Ya su padre era artista, era delimente prelectrista en la maestranza de la base aérea de los llanos, y empezó Pedro ya en su adolescencia a hacer algunos encarrillos que le hacían de pintura, y él los hacía y con eso mataba el gusanillo de momento. En el año 71, se traslada a la familia aquí a Alicante, empieza a estudiar el magisterio, lo deja, estudia delineación, acaba el vacío superior, tiene estudios en la jura de turismo, ejerce tres años, y bueno, pues ya después de eso coge y se lanza a lo que es la pintura poco a poco profesionalmente, ya digo, por influencia paterna, y a través de su madre, que también era pariente de Pepe Olivas, que era un pintor conocido, un pintor taurino, y que fue uno de los, ahora como ahora verán, una de las fuentes que movieron la afición en la pintura a nuestro exponente de hoy. Tiene como, hoy esta exposición, además es un buen número, es un 25 exposición individual que hace, y aparte de haber participado en más de 130 exposiciones colectivas. Tiene obras expuestas por toda España, en el extranjero, y actualmente es vicepresidente de la Asociación de Artistas... Ex, 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 fui cuatro años. O sea, no es, ex, 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 de la tertulia, de la Asociación de Artistas Alicantinos, y es moderador, director de las tertulias semanales, pincenales, que hacen la misma Asociación de Artistas Alicantinos. Bueno, una de las fuentes en las que se inspiró Pedro, un pintor que a lo mejor no suena mucho, pero que es uno de los que mejor han retratado las áridas tierras de Castilla y la Mancha, como es el pintor Arias. Sí, sí señor, sí. Sí, sí, a raíz de todo eso del expresionismo abstracto, él es seleccionado para representar la abstracción del manchismo y expresionismo abstracto en la Feria Bienal de Kunstart en Bolzano, Italia. Bueno, voy a dar una somera explicación de la muestra. Como ya ha adelantado Marco Iorca, yo soy un pintor de antepetro, o sea, lo mismo cripto-realismo o figuración que abstracción, aunque todo influenciado por la evolución en el tiempo de mi estilo personal que yo denomino machismo, el machismo figurativo y machismo abstracto. Paco Iorca ha mencionado que hace ya casi 30 años doné este primer cuadro, que es una verónica que me diré en Javier Conde, que es un matador ya retirado, pero que toreaba muy bien con el capote y quise plasmarlo. Pues ese cuadro ya tiene los atipos de la técnica del manchismo, que son una sucesión de manchas superpuestas, casi siempre para hacerlo bien con espátula. Y luego pasas la espátula una segunda vez y en unos sitios dejas la huella y en otros no, y de esa manera consigues un efecto de realismo sin ser realista puro. Bueno, aquí hay una muestra de todo, hay cuadros más realistas y menos realistas más, porque yo podría haber pintado esto de forma mucho más expresionista, rozando la abstracción, pero como soy un enamorado de los toros, si hubiera hecho eso, hubiera hecho cuatro borrones, pues que hubiera sido como si hubiera hecho una faena de aliño ante un toro que derrota malo. Y no, y a mí me ha gustado recrearme en la suerte y hacerlo más realista para no perder la belleza y la plasticidad que tiene cuando se realiza una buena faena. Entonces, como vais a ver, queda la lista. Y luego he hecho, pues bueno, aquí hay de todas las técnicas. Hay óleos. Presentes de manera particular, pero saludar a todos los que nos hemos reunido aquí hoy para admirar unas obras de arte que verdaderamente vale la pena contemplar con calma. Yo quería decir que para mí es emocionante estar aquí porque mi padre era un gran aficionado taurino y precisamente comentaba con el director del museo y le hice una pequeña donación de recuerdos suyos de mi padre en su momento, hacia unos años. Y también, quizá un poco por ese homenaje a mis mayores, pues he escrito dos poemas de los taurinos, de los cuales voy a leer solamente tres poemas, un introductorio un poquito más largo y luego dos muy cortos dedicados a dos toreros ilustres, que son Juan Belmonte y Manolet. De acuerdo. Entonces, quería decir para quien tenga interés en conocer estos poemas de los taurinos, que están a disposición de todos porque están editados en un libro digital de acceso libre y gratuito, sin publicidad, sin virus, sin nada malo, y que están en mi web El Cantarano, que ya ha mencionado y presentado. Entonces, basta con entrar en El Cantarano y basta con poner Campos de Zafiro. Campos de Zafiro. Ese es el trugo para poder acceder a los poemas de los taurinos, que están en la tercera parte de este libro titulado Campos de Zafiro. Y ya sin más, que no me quiero alargar, pues voy a empezar por El Romance del Viento y la Sangre. El Viento borra las huellas del redondel de los sueños. Se pasean los tendidos con largo y triste lamento. La sangre resbala y gime por las pieles reluciendo de los toros más bravíos de alzada, pezuña y ceño. De esos toros color ruto, de pelaje corto y negro, que llenan toda la plaza con su mugido patético. ¡Ay, cómo corre la sangre cuando la provoca el cuerno que se clava en blanca carne y a veces llena hasta el hueso! Sangre en un rito eternal salpica toro y torero, y así culminan sus bodas la sangre antigua, el viento. Las arenas hoy vacías, llenas de gente estuvieron, de música y de desfiles, de sudor, color y miedo. Ese miedo que no entiende de toros ni de toreros, y se esparce por el aire, y el corazón queda quieto en el instante sublime del más desgraciado evento. Tragedia del Monte Juan Belmonte, conocido como el Pasmo de Friana, nació en Sevilla de donde sacó todo su arte y gracia. Fue rival de Joselito, pero ambos se respetaban. Toda la afición quería verlos juntos en las plazas. Era curioso lector y muy culto autodidacta. Hasta el mismo Guedín Clark hiciera de él alabanza. Popularidad inmensa a sus pasos acompañaba. Los nobles le recibían, los poetas le cantaban. No fue suficiente el triunfo, y él con su vida acabara un día 8 de abril con un disparo sin causa. De su terrible tragedia nadie sabrá nunca nada. Y para concluir voy a leer el poema dedicado a Manolete. Manuel Rodríguez Sánchez Manolete El torero por esencia, el mítico Manolete, hizo de su vida un arte, hizo un arte de su muerte. Gigante inmortal dejó un legado que trasciende. Películas, libros, versos, pasodobles lo mantienen. Gran califa del torero tuvo glorias y reveses. Cordobés de pro, su pueblo en su memoria lo tiene y de un momento le alzó de blancos caballos leves. El toro islero maldito hasta su muslo se atreve y le empitona de vida que sin revisión lo hiere. Así fue su muerte heronita. Así fue su vida breve. Nosotros que os guardéis dos o tres días al mes ya para venir al museo porque la lista que tenemos para acciones de promoción e impulso al torero que van a ser muchas. Pero bueno, en el día de hoy que nos ocupa pues felicitarte Pedro por tu trabajo, por estar siempre. Y como no, pues esta es la casa de todos. Es el Ayuntamiento de Alicante, aunque estemos en la planta de toros. Y está abierto pues para todos aquellos que quieran trabajar para impulsar y llevar a lo más alto pues todo este mundo tan maravilloso que es el mundo taberino. Así que muchísimas gracias a todos. La exposición creo que de momento está indefinida, así que van a tener tiempo para venir a verla. Y nada, que disfrutéis mucho de la exposición. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.